Me dijeron llama la conciencia pero ella ya sabe en mi Agonizaron primaveras en este inmenso jardín El mundo era lápida fría y sombría La sombra de la luna y la luna siempre vacía Una cara lloraba pero con la otra sonreía Como el corazón de un asesino que no tiene control Así mataron al racocino que perdió su inspiración No me juzguen por querer quedarme en la ciencia que me vio nacer Es que ustedes adoptaron otro olor que siempre quisieron tener Pero solo para encajar como el alba en el atardecer Pero no puede ser, botaron su pluma y ya no tienen papel Dejaron de soñar y perdieron su nivel Ahora quien los va a proteger si no tienen dirección y ya no pueden ni ver Caminos cortos se hicieron en la raíz de sus maravillas Afuera estaba oscuro pues su sol ya no brilla Necesitaron nuevos rumbos y colores entre sus pupilas Pues están dormidos y su mente ya no gira Al contorno de sus labios y la vio nacer La flauta que duerme a las bestias en el oscuro burdel Peor que ellos no me siento Satisfecho estoy porque hago lo que siento Y lo siento si vuelves a la luz que te dio aliento Pues ella ya no te va a querer así que ya no hagas el intento Es como que te acuestes como un rico y te despiertes como un indigente Así perdieron su ritmo y sus ideas poco coherentes Ahora se acompañan con su pro inexistente Son cobardes, no se crean tan valientes Son cobardes, no se crean tan valientes No se crean tan valientes Tengo hambre de matarlos pero yo quiero educarlos Tengo hambre de matarlos pero yo quiero educarlos Tengo hambre de matarlos pero yo quiero educarlos Pero sus mentes se san Extintas como un dinosaurio Tengo hambre de matarlos pero yo quiero educarlos Tengo hambre de matarlos pero sus mentes se san Extintas como un dinosaurio Extintas como un dinosaurio Extintas como un dinosaurio No estés ansioso de repartir juicios y muerte Ni los sabios en todos los finales Mi corazón me dice que Volvo tiene un papel que desempeñar para bien o mal Antes de que esto termine La compasión de Volvo cambiará el destino de muchos Ojalá que nunca hubiera venido a mí ¿Cómo quisiera que nada hubiera sucedido? Igual que todos los que viven eventos difíciles pero ellos no lo pueden decidir La única decisión posible es qué hacer con el tiempo que tenemos En este mundo hay muchas fuerzas actuando No pienses que solo es mal El destino de Bilbo era encontrar el anillo En cuyo caso tú también estabas predestinado a tenerlo Ese es un pensamiento alentador